... ¡Un río! ¡Un río! ¡Qué elastro! ¡Levanto bárbaro! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Vuelo, vuelo! ¡Gol! Es que si no me llore ho otro de lockar, Me llore la camiseta para todos y vivos de los claros. Y quedan otra vuelta para salir primero Alguien por el más bueno, bueno Vamos a la lucha a la chila y ahora sigue el tercero, tercero